El móvil con el que trata de comunicarse está ocupado. Está ocupado. Bien. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? El segundo desafío. El de la bolsa de oro la dejamos para... ahora después. Hay una cosa mucho más valiosa. Sí. Hay una cosa mucho más valiosa que una bolsa llena de monedas de oro. Y es la riqueza que tiene este país. La riqueza que tiene este país no se mide en monedas de oro. Se mide en actitudes. Se mide en... idiosincrasia, cultura, arraigo. Esto pasó en Paisandú. Mientras el fútbol está detenido de paro... ...estudiantil y progreso de Paisandú... ...disputaban un partido con muchos goles. ...cuando en determinado momento del encuentro... ...entró un lagarto al campo de juego en pleno partido. ...de primera A en Paisandú. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Va para él, va para él, va para él! ¡Tá, lo grito, lo grito! ¡Sí, sí, lo grito! ¡Izaguirre! ¡Izaguirre! ¡Dijo que no! ¡Dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no! ¿Qué es este relato? ¡Izaguirre! Entró el lagarto a la cancha. ¿Qué? El lagarto estudiantil está dentro de la cancha. Ahora le vamos a enfocar al lagarto. El lagarto, estudiantil, está jugando con 12. Estudiantil está jugando con 12. Entró un lagarto. Acá viene... Esto es tremendo. ¡Viene la pelota, apre el palo! ¡Izaguirre! Se queda con la pelota. A ver, Henry, si le pegamos una enfocadita a ese lagarto. A ver, Henry, si le pegamos una enfocadita a ese lagarto. Este es el relator de la televisión de Paisandú. A ver, si le pegamos una enfocadita a ese lagarto que encaró a línea y le dijo, ¡ahí va! ¡Eh! El lagarto, saquen el lagarto. Sigue Progreso, lagarto que la domina, lagarto que la tiene, lagarto que va. Y el alutro que no se da cuenta, estudiantil, juega con 12. Estudiantil y Progreso de Paisandú. Progreso ganó 5 a 3 en el parque, estudiantil. Es un lagarto. ¡Entró el lagarto! ¡Desafío malos pensamientos! La información al instante, las noticias al momento, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Desafío malos pensamientos, donde una imagen no vale más que mil palabras. El lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y... ¿Al lagarto vamos allá? ¡Ah! Y no. ¡Ah, vamos a llamar a quien crió al lagarto! ¡Ay, Dios mío! Pará, pará. El ex canchero, el ex canchero de estudiantil que crió al lagarto. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Y qué pasó? Hola. Sí, ¿estoy hablando con Mimico? No, no. Ese estuvo que ir, porque la tenían que venir a buscar ahí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y el lagarto? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Y el lagarto está ahí? Él tenía, él tenía un... Le iban a venir a buscar y se fue. ¿Y el lagarto está ahí? No, no, no. Esto es una casa privada. Estamos al lado de la cancha de estudiantil. Ah, están al lado de la cancha. Sí. Ajá, bien. Y... ¿Cómo se llama el lagarto? Pirulo. ¡Hala, pucha! ¿En serio? ¿En serio se llama Pirulo? ¿Con quién estoy hablando? Petinati habla. Además, los pensamientos. ¿Cómo le va? Mal. Porque no es a mí a quien tenía que entrevistar, sino a mi cuñado. Yo de que el lagarto conozco solamente el nombre. ¿Cómo es que se llama el lagarto? Pirulo. Pirulo. ¿Es cierto que entró a la cancha de estudiantes? Hay fotos. Estudiantil. En el diario. Hay fotos en el diario, varias fotos ahí. Sí. Pero, ¿entrena con el primer equipo el lagarto o no? No, no, no. Nada de eso. ¿Es la mascota del equipo? Tampoco. Tampoco. Es Pirulo. Es Pirulo. Gracias. Tenemos al relator en la línea. Sergio. Sergio Fénix. Fénix. Sergio, ¿estás ahí? ¿Cómo estamos, Peti? Dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no. Ahora le vamos a buscar al lagarto. El lagarto, este ya está jugando con 12. ¿Ese lagarto es el que hace la diferencia en el campeonato de primera A de Paisandú? Me mató un nombre recién. Yo sabía que tenía un nombrecito, pero recién me entero el nombre. Me mató con el nombre. ¡Tirulo! ¡Tirulo me mató! Así que, así que si no gana, sabe cómo termina, ¿no? Sí, justamente. Pero, ¿es un lagarto, lagarto? Sí, sí. ¿Es largo, grande, importante? Sí, bueno, depende cómo se lo mide, Peti, ¿no? No, no sé, porque yo me decís un lagarto. Y viste que los lagartos son grandes ahora. ¡Pucha! No, habría que ver bien si capaz es una lagartita, uno nunca sabe. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando están jugando? No, mirá, el primer partido que lo veo que entra adentro del campo de juego. Sí lo hemos visto en algún parte ahí, algunos segunditos en otros partidos, pero por fuera, por parte de donde se va el... ¿Entró para demorar el juego? Sí, estaban dos a dos. Yo creo que entró a desnivelar el partido ahí. Yo creo que... El tío necesitaba a un hombre más a cancha, ¿no? Previsaba a alguien que le ponga un poco el pecho a la bala, ¿no? ¿Y cómo lo sacaron? ¿Lo sacó el juez? ¿Lo sacó algún jugador o qué? Bueno, el muchacho que estaba trabajando en cámara con nosotros no enfocó en el momento que seguía, pero Liña con el banderín fue medio bueno. En el relato yo me río un poco porque era gracioso verlo a Liña como intentaba correrlo. ¿Con el banderín? ¿Lo sacó con el banderín? Lo correcí un poco ahí con el banderín en pleno partido. Entonces, dice que lo ríe era un poco como lo terminó. En el relato digo Potauca. Potauca es el primer asistente. Es más una iguana que un cocodrilo, un lagarto eso. Sí, sí. ¿Mordió a alguien? ¿Mordió a algún jugador? No, no, no. Sí, es de la casa. Es una mascota... El Estadio Centenario, ¿se acuerdan que tenía lagarta en el pasto? Que era la que se comía todo el pasto. Bueno, esta no se come, la de todo el lagarto, obvio, no es lo mismo. Le vamos a tener que llevar una docena de huevos de regalo, le vamos a tener que llevar porque la verdad que... Bueno, en el Centenario... Que nos hizo pasar un momento lindo. En el Centenario hay teros, que no es lo mismo, pero bueno, también complican a la hora de jugarse los partidos con la selección. Lo bueno sería que Tejantil hiciera alguna insignia con él, con el escudo o algo porque... Ah, ¿no lo tienen en la bandera? No, no, no lo tienen en la bandera. Poderían tenerlo porque ya se está volviendo muy identificado con el equipo, ¿no? Claro, claro, tiene que estar dentro de los cánticos. Seguro, vamos lagarto, vamos lagarto. Ah, pero el huracán buceo es el topollillo, perfectamente estudiantil puede ser el lagarto. Es increíble que un lagarto... Esto, estamos preparándonos para el Mundial 2030, sin duda, ¿sí? No, y encontramos petróleo acá en Paisandudo, Petinati, así que después de eso estamos preparados para todo. Así que, oíste como es, ¿no? Lagarto y petróleo para todo. En 8 de octubre y la rañaga no te vas a encontrar con un lagarto ni con un cocodrilo. Son como 10. No sé qué bicho es. ¿Qué? Es un bicho peludo. No sé qué bicho es. No, no sé, no sé yo tampoco. La larga. ¡Nos vamos a la pausa! Reto al 101-7. Rep, se viene el reto, ¿eh? Las preguntas de Inyuta. Los pequeños electrodomésticos de Inyuta pueden ser tuyos. Reto al 101-7. Durante la pausa podés ganarte... Los pequeños electrodomésticos de Inyuta. Reto al 101-7. Mano, jueves, no. Mano, martes al 101-9. Mano, martes al 101-9. Mano, martes al 101-7. Mano, martes al 102-7. 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 Mano, martes al 102-7.